Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Antes de empezar, te quiero invitar a visitar mi web sefelizdondestés.com donde encontrarás asesorías personalizadas así nos conocemos, nos vemos las caras y te puedo ayudar de tú a tú y productos preciosos porque ahora el podcast se puede tocar. Así que te espero, acuérdate en sefelizdondestés.com y ahora sí, le damos la bienvenida a mi invitada de hoy que te encantará. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy es escritora, conferenciante y motivadora de la vida saludable. Nació en Argentina en una familia de artistas. Era actriz, pero pasó algo que le cambió por completo y dio paso con mucho esfuerzo a la mujer que escucharemos hoy. Superó un cáncer de mama bilateral. Atravesó un proceso de dolor y enfermedad que la hizo despertar y la llevó a escribir tres libros que son bestseller. Enfermé para sanar, así me cuido yo y paz, amor y jugo verde. Por eso está hoy aquí, para inspirarnos con su historia y darnos pautas de cómo sanarnos para no enfermar. Quédate hasta el final que este episodio es una joya. Muy bienvenida Marina Borenstein a Sé Feliz Donde Estés. Muchas gracias, Gache. Muchas gracias. Gracias por esta introducción tan amorosa, tan generosa. Muchísimas gracias. Es un placer para mí y para todos tus oyentes poder compartir un poco de las cosas que me gustan y me hacen bien. Me quedé corta, Marina. En realidad, vos decís que es una presentación generosa y para mí me quedé corta. Yo te admiro hace muchísimos años. Marina nos va a contar, yo prefiero que lo cuentes tú, de dónde venís y qué pasó. Contanos qué me dejé en la introducción. Bueno, te dejaste muchísimo porque yo ya tengo 55 años de una vida muy rica y jugosa, intensa. Soy de las que viven a fondo, las que se disfrutan toda la vida, las que se lanzan a las aventuras y a las experiencias. Qué sé yo, desde que he tenido tres maridos, este es el tercero por el que voy, espero que ya sea el último. La tercera es la vencida, pero soy de esas que si no están bien con ese marido, se van. Entonces, no soy de esas así como más que van por la vida y se van conformando y se van quedando. Yo no me conformo nunca con nada. Siempre, desde pequeñita, que voy buscando mi bienestar, mi alegría, lo que me gusta de verdad. Cuando era muy jovencita, muy chiquita, cuando empecé a hacer psicoanálisis, que es una cosa muy común en Argentina, creo que todos los ciudadanos que tienen un poco de dinero que les sobra van a terapia, ¿no? Porque, bueno, hay que pagar un terapeuta, pero es una cosa muy común en Argentina. Ahora empieza a haber aquí en España también terapeutas, empieza a existir. Bueno, New York, Argentina, son los lugares del psicoanálisis por excelencia, ¿no? Francia. Y entonces empecé de pequeñita a investigar, a buscarme, a conectarme conmigo misma, a ver cómo hacer para ser feliz. Nunca me sentía del todo tranquila ni contenta, no me alcanzaba, no me conformaba, nunca me conformé. Y siempre empecé de chiquitita, a ver cómo era. A buscar. A buscar, a buscar, a buscar. Siempre algo más. No te quedaste, claro, no te quedaste en el lugar cómodo de ser, ahora nos vas a contar más, de ser la hija de, porque Marina es hija de Tato Bores, que era actor y humorista político argentino, muy, muy famoso. Y tú no te quedaste con ese título, sino que fuiste a masos, actriz, hiciste un montón de cosas, estudiaste traducción simultánea, hiciste teatro para niños. ¿Cuál es la Marina que más te gusta? Esta, sin dudas. La Marina que más me gusta es esta que estoy siendo hoy, después de muchísimo trabajo personal, muchos años de buscar, como te digo, lo que te estaba queriendo decir recién, que es que cuando yo era jovencita y no me terminaba de quedar nunca en ningún lugar y tenía un novio y después decía no. Y yo me auto nombraba, me decía que yo era una insatisfecha, yo creía que yo era una insatisfecha, ¿no? Y ahora que estoy grande y que ya pasé por muchas experiencias, te digo no, yo no era una insatisfecha. Podría ir a mi psicoanalista de los 14 años, de los 18 años a decirle, ¿te acordás que te decía que soy una insatisfecha, que no puede ser, que nunca me quedo tranquila con nada? No, no se trata de insatisfacción, en mi caso no se trataba de insatisfacción, sino de búsqueda, de búsqueda, de probar, de decir, a ver, es Pedro, ponele, no hubo ningún Pedro, ¿no? Pero decir, ah, es Pedro, me enamoro, voy, me meto a fondo, lo pruebo, experimento y después digo, no, 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 no es Pedro. Como eso, muchas cosas, ¿no? Yo estudié el traductorado, como vos decís, me metí en esa carrera porque después de terminar la escuela secundaria todos estudiábamos una carrera, en Argentina en esa época era lo habitual y yo no estaba muy convencida de esa carrera, pero como había que estudiar una carrera y a mí me iba súper bien con los idiomas, dije, bueno, voy a tener esta herramienta porque me va a servir. Pero después de tres años de estudiar me faltaba un poco todavía para recibirme, pero no me recibí porque me resultaba algo muy, me estaba metiendo en algo que yo sabía que nunca iba a ser. Estaba sentada por horas con libros científicos en inglés, en español, diccionarios, traduciendo cosas que no me interesaban en lo más mínimo y yo decía, ¿para qué quiero hacer esto? Me agarraba como una ansiedad de estar sentada y en ese momento mis padres aceptaron que yo abandonara. Yo creo que si hubiese sido yo mi madre o yo mi padre hubiese dicho, no, te falta poco, un esfuerzo más, terminá, es lo que le diría mi hija hoy, pero bueno, a mí me dejaron ser muy libre, muy, muy libre. Y eso tuvo sus pros y sus contras, por supuesto. Claro, qué bueno esto. Sí, tuvo también, tuvo la maravillosa posibilidad de buscar y buscar y buscar y buscar sin límite y después siendo yo una persona muy responsable, muy prolija, ¿no? Buscar cosas siempre, por ahí el oyente dice, ¿por dónde buscó esta mujer? Nada del otro mundo. Soy muy... Claro, muy sana. Muy sana, siempre fui muy sana, sí. Pero no hubiese estado mal tener hoy ese título, qué sé yo, solo por tenerlo, porque me encantaría poder decir, soy traductora, no soy traductora. Pero me he sentado muchos años después con un montón de libros científicos que no me la podía ni creer, con los diccionarios una vez más, porque había palabras que no sabía, a poder traducir y volcar esta información que volqué en los libros, que nunca en mi vida imaginé que yo iba a escribir este tipo de libros que escribí tantos años después de eso. O sea, que la carrera no la terminé, pero me sirvió un montón. Claro, te ha vuelto. Estabas en una búsqueda constante y que dio la vuelta. Claro. Te sirvió. Claro. Ahora, ¿en qué estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando pasó? Hay un antes y un después, ¿no? En tu vida. Y estabas recién casada cuando te detectaron. Cuando descubrí el cáncer. ¿En qué estabas haciendo? ¿Estabas como actriz en ese momento? No, estaba justamente en un proceso de frustración, vamos a decirlo así, de duelo, de despedida, en el que yo estaba en ese momento como, no perdida, porque no sería la palabra, estaba muy bien enamorada. Estabas feliz, enamorada. Recién casada, ya hacía muchos años que estabas con Oscar, pero nos casamos, ocupándome de mi casa, de mi familia, de mi hija. Pero me faltaba esta parte profesional que tantas satisfacciones me da. Yo siempre fui una persona que desde pequeña, si bien me crié en un hogar antiguo en ese sentido, donde la mujer, con ser una buena madre, una buena esposa y tener una tarea en el hogar, estaba más que suficiente. Nadie me exigió a mí estudiar y ser una profesional. No hacía mis hermanos, ¿no? Pero bueno, otra época, otra época, otra cultura. Mi madre era una preciosa ama de casa, no tenía una profesión, siempre se ocupaba de nosotros, de estar al lado de mi padre. Y estaba bien con que yo tuviera un super marido bueno, que me hiciera feliz. Y yo cumplí con ese mandato. Y cuando era muy jovencita, a los 22 años, me casé con un hombre perfecto, pero que después no resultó perfecto para mí, perfecto para el mandato, digamos. Y no te conformaste, lo que decías antes, que en vez de conformarte saliste a buscar más. Y cuando, bueno, después trabajé, hice un espectáculo. Ahí, entre ese momento del traductorado de inglés, ese divorcio, me puse a estudiar actuación. Y ahí me di cuenta que me fascinaba actuar, que me divertía muchísimo, que quería ser actriz. Y me metí de lleno a estudiar canto, comedia musical, baile, teatro. Hiciste el teatro para niños también. Hice teatro para niños, teatro para adultos. Hice muchísimas cosas al respecto. Y me encantaba, me encantaba. Lo hacía, me gustaba. Me sentía muy, muy, como pez en el agua, en eso. Pero tenía la vara muy alta. Tenía que llegar. La hija de Tato. Entonces, bueno, mi papá medio que me amenazaba con que, mirá que si no sos una primera actriz, esto es terrible. Él te decía esto. Él me decía o ser protagonista o sufrir. Y no estaba equivocado. Pero qué buena frase, porque esto también aplica a otros campos y a la vida en general. Sí, pero hay gente que se conforma también con menos, que no tiene la exigencia, la vara tan alta, digamos, y puede ser una actriz de reparto muy feliz y tener menos y vivir con menos. Sí es cierto que si no sos una estrella, protagonista. En la tele. En la tele o en el teatro, en el cine, en el rubro, o sea, un actor importante. La espera se puede hacer muy dura, se hace muy difícil cuando no te llaman, los castings. Tenés que tener una seguridad en vos misma muy grande, porque si no, sentís todo el tiempo que no te están aceptando, que no te están eligiendo. Y eso es muy duro para la autoestima, para sentirse bien. Y a mí eso me mató. Casi me mata. Claro, qué buena es tu frase, casi te mata. Eso fue cuando fue que te agarró el cáncer. Claro, porque en un momento, cuando yo, después de muchos años, me separo de, bueno, me enamoro del padre de mi hija, haciendo un espectáculo para adultos. Cuando se muere mi padre, hago un espectáculo unipersonal muy hermoso, que se llamó La Hija D, donde conté todo mi recorrido, esto mismo de la inseguridad, de tener la vara tan alta, de ser la hija de alguien tan importante. ¿Era con tintes de drama o de comedia? No, era un unipersonal que de a momentos era muy gracioso y de a momentos era muy conmovedor, pero a las lágrimas. Las dos cosas a la vez. Y fue un desafío enorme para mí tener ahí a todos mis maestros de actuación que vinieron a verme, era la primera vez que yo me subía a un escenario y sola, durante casi una hora y media largas. ¿No, un miedo? Bueno, no, una kamikaze. No sé cómo hice eso. Solamente hoy puedo como sentir que eran los hilos invisibles de mi padre sosteniéndome. Mi padre había muerto hacia un año atrás y yo hice todo el proceso de duelo. Preparando la obra. Preparando el espectáculo y siento que era mi padre que me abrió todas esas puertas, esos caminos, las cosas fluían, todo se daba, así como nada se había dado antes. Todo se abría, todo se abría, todo se abría, era mágico. Y fue un éxito para mí porque me puso en un lugar donde la gente pudo ver que yo tenía talento. Yo decía este y yo me preguntaba en el escenario si yo tenía talento. Mi papá no sé qué y yo, decía. Mi mamá no sé qué y yo. Y mi hermano no sé qué y yo. Claro, porque son todos famosos. Ahora, qué terapéutico, ¿no? Esta obra de la que tú cuentas era como una catarsis. Fue una catarsis, fue muy terapéutico, me sirvió un montón. Y después de eso, bueno, ahí mismo conocí al padre de Malena, me enamoré. A los dos años nació Malena, mi hija que hoy tiene 22 años. Y bueno, en esa época no me daba para ir de noche al teatro. Y dije, como siempre lo que tuve en mente fue algo que mi padre me enseñó, que fue también su manera de andar por este mundo. Su creencia era que yo no tenía que esperar nada de nadie. Que cualquier cosa que yo quería me la tenía que salir a procurar yo. Entonces, él me decía, no esperes, armá tu propio proyecto. Armá tu proyecto. ¿Qué vas a hacer? Me decía. Entonces, cuando él se murió, a mí esta frase me condujo a armar este proyecto. Y después todos los demás. Porque nunca creí en estar en casa esperando el llamado Salvador. No me gustó soportar eso nunca. Me ponía mal depender de la mirada del otro, del llamado, de la decisión del otro. Y mi papá eso lo tenía muy claro. En su propia experiencia de jovencito, en un momento dado, cuando tuvo a mi hermano, mi primer hermano, mi papá trabajaba en lo que en Argentina se llamaba el teatro de revistas. Bodeville, digamos, una cosa así, el teatro de revistas. Y mi papá no era el personaje ese que después hizo, que duró 40 años, toda la vida. El de los teléfonos. Contá un poquito. Yo me acuerdo, yo era chiquita y en mi casa se veía el programa de tu papá. Era un cómico que hacía humor político, fue más que un cómico, fue un creador. Bueno, yo lo que puedo decir es que si alguien está escuchando esto y tiene ganas de saber quién fue mi padre, que fue un ciudadano muy, una persona muy particular y que hizo algo muy especial, que no... Era único. Único, lo puedes googlear, buscar en YouTube, Tato Bores, existe Planeta Tato, donde hay varios vídeos de mi papá y cosas, y ahí va a poder conocer un poco más cómo era esto que mi papá hablaba a toda velocidad, cada domingo. Cómo se lo sabía todo. Se sabía de memoria, estudiaba, bueno, una experiencia, una vida muy, muy intensa también, de una lucidez, una inteligencia, una cosa muy original que inventó mi papá cuando vio que le dijo a mi mamá, yo o me va bien o cambio de profesión, porque sentía que no le alcanzaba para... Lo que te dijo, sos protagonista o sufrís. O sufrís. Y bueno, él se armó este personaje y bueno, explotó en el momento. Explotó y luego nadie pudo volver a hacer algo así. Lo han querido imitar y no, no, nadie, nadie. Entonces, bueno, en ese momento, yo ni bien se murió mi papá, eso fue como mi frase de cabecera, arma tu propio proyecto y lo hice en ese momento. Después, cuando Malena era chiquita, volví a armar ese otro tipo de proyecto porque yo no quería irme de noche de casa. Entonces, armé teatro para niños, armé todo una cosa muy linda, que era como un chocolate concert, donde los chicos iban a tomar chocolatada y a verme bailar y cantar y ver una obra de teatro. Esto estuve haciéndolo como cuatro o cinco años, no me acuerdo. Después me separé del padre de mi hija y a los dos años conocí a Oscar. Mi vida amorosa cambió, afectiva, cambió profundamente. Con Oscar encontré la calma, el hombre que yo quería, el hombre que yo soñaba. Después de tanta búsqueda, me calmé en ese sentido. Todavía no sabías nada de lo que nos vas a contar ahora. No, 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 porque estaba fantástica, porque yo lo conocí a Oscar en el año 2006 y esto que el cáncer fue en el año 2011. O sea que pasaron unos años de mucha alegría, de amor, pero siempre con esto de, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi propia vida? Más allá de estar enamorada, de armar mi familia, de tener mi casa, de comprar las flores, ir al supermercado, llevar a Malena al colegio, a los cumpleaños, preparar las cenas para que venga la gente a casa y tener como a mi mamá le gustaban esas cenas con las mesas puestas divinas. Yo aprendí mucho eso y a mí me encantaba, pero Malena no me creía. Me decía, mamá, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Y Oscar me decía, ¿y vos cuándo vas a trabajar? Como que nadie, mi psicoanalista me decía, ¿y vos cuándo vas a trabajar? Como que nadie me creía, ni mi madre, mi madre no soportaba que yo no me realizara profesionalmente. Y en un momento eso hizo mucha explosión en mi cuerpo. Fui a un último casting que... ¿Te acordás para qué era? Sí, para una comedia musical, Frankenstein, en Argentina, que Oscar me insistió mucho para que hiciera ese casting. Me preparé con todas las canciones, con un profesor de coach de baile, coach de canto, armé todo, qué sé yo. No me fue bien en ese casting. Y no me fue bien porque, bueno, primero porque necesitaban otro tipo de cantante, otro tipo de bailarina, porque yo no aplicaba para el asunto. Pero porque a mí me costaba mucho rendir ese tipo de pruebas de a ver si al otro le gusto o no. Me costaba y me sigue. O sea, ahora no. Ahora yo siento que yo me gusto tanto que no me importa casi nada. Lo que el otro piense. Lo que el otro piense. Pero me llevó mucho dolor, sufrimiento, enfermedad, no confiar en mí, no amarme y esperar a ver qué le pasaba al otro conmigo. Entonces, bueno, en un momento ese casting fue para mí como un bochorno. Lo viví como lo peor. Fue un clic, fue un clic para ti en plan, esto no va por acá. Esto no, no, no. Y yo le dije, Oscar, no, nunca más me hagas así. No me digas que vaya a un casting porque la paso mal. Yo no quiero hacer esto. Claro, y contanos, perdona que te interrumpa, contanos quién es Oscar para el que no, además de tu marido, porque lo nombramos tanto con el tema de la actuación. Cuéntalo tú. Bueno, Oscar es para mí, bueno, uno de los mejores y grandes actores argentinos. Bueno, lo pueden ver en todas las películas que hay en Netflix. Ha ganado hace unos años la Copa Volpi, que es un premio muy importante del cine en el Festival de Venecia, como mejor actor por el Ciudadano Ilustre, que es una película extraordinaria que pueden encontrar en Netflix. Relatos salvajes. Competencia oficial. Competencia oficial, que es una reciente, con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Qué sé yo, hay un montón de películas de Oscar en Netflix. Oscar Martínez, un grande. Oscar es un grande de la escena nacional en Argentina y ahora internacional. que, bueno, es mi marido ya, es mi compañero hace 15 años. Tenemos una historia de amor muy linda, por eso te lo cuento otro día, porque es larguísimo. Dale. Me encantaría que nos la cuentes otro día, de verdad. Hoy vamos a hablar de, estamos en el mes del cáncer de mama y yo quiero que sí, que nos cuentes tu historia de transformación y ayudarnos a estar como tú, porque Marina es hermosa, parece una bailarina. Marina, yo siempre que la veo, digo, parece, es una bailarina porque es delgada, pero sana. O sea, no esas delgadas que decís, uy, hizo una dieta así rápida. No, 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 se te ve brillante, se te ve hermosa y todo esto, bueno, nos vas a contar de todo tu proceso. Pero nos estabas diciendo de Oscar y siempre no sé si es decirle Oscar o Oscar. Bueno, acá en España es Oscar, en Argentina es Oscar. Ahí está. Y yo tengo esa lucha de español-argentina. Bueno, vos le decís Oscar, yo le digo Oscar. Venga, dale. Pero capaz que con los años que me voy a quedar a vivir aquí le termino diciendo Oscar. Pero bueno, la realidad es que Oscar, Oscar me decía, al final, cuando salió mi primer libro, después de la enfermedad, y fue, explotó. Sí, Enfermé para sanar. Enfermé para sanar, es un libro que se, o sea, de golpe fue una cosa increíble. Ni yo me soñaba, porque yo no escribí un libro, ahora les voy a contar. Y Oscar me decía, ves, al final no tenías que hacer de otros, tenías que hacer de vos misma. Ay, qué lindo. Ah, me morí. Me morí. Tenías que hacer de vos misma. Entonces, es verdad. Eso es verdad. Yo me siento muy a gusto siendo yo misma, no teniendo que actuar de otra. Yo no actúo nada. Todo lo que les cuento cada día es mi vida misma. Es mi propia vida. Es como estoy. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy contenta, estoy contenta. Yo no sé actuar en ese sentido. No le miento a la gente. La gente me ve como estoy, como soy. Y descubrí en eso una herramienta muy poderosa para compartir. Porque a la gente le gusta que uno sea de verdad. La gente está cansada de ver gente de mentira, gente que... Gente que pareciera que tienen la vida ideal y no la tienen. Porque también les quiero contar algo. Marina, cuando tú la ves, sí, parece ideal, sos ideal. Pero también tú has tenido una infancia con muchos peligros. Lo comentaste, yo estuve, por supuesto, ya me conoces, leyendo mucho sobre ti, además de tus libros que son impresionantes. Entonces, estuve mirando vídeos tuyos y en una entrevista que te hacen, dices, ojo, que mi vida estuvo llena de peligros. No, no es que ahora, bueno, ahora uno te ve con el jugo verde, con paz, amor y pareciera que sos una princesa. Y no, tú te has labrado tu presente, tu futuro con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. O sea, yo logro esta felicidad, este bienestar, esta, cuesta decirlo de uno mismo, pero yo me siento así a esta altura de mi vida como cierta serenidad y sabiduría para estar en este mundo a fuerza de sufrimiento, de dolores, de miedos, de, bueno, la enfermedad fue un antes y un después. Después fue el momento en el que dije, ya está bien, basta de sufrir. ¿Cuál va a ser el camino para hacer un ser humano feliz? ¿Cómo te enteraste, Marina? No, bueno, me toqué una pelotita en la mama derecha y ahí empezó todo un baile largo, largo, largo. Y tenía un tumor lobulillar que es como una pelotita cerradita, encapsulada, digamos, en la mama derecha y un tumor intraductal en la mama izquierda. Pero, bueno, eso es larguísimo, lo cuento todo en el libro Enfermé para sanar y no vale la pena detenernos en eso. No te preocupes. Porque, bueno, son todos detalles médicos que no valen la pena. Pero me operé de una mama, después me operé de la otra, todo bastante seguido, pero no todo junto. Hice un tratamiento. ¿Qué tratamiento? ¿Seis con médicos? Sí, 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 sí. Esto de que la gente cree que yo me curé tomando jugo verde, no rotundo, no. La gente escucha, inventa y dice lo que quiere, lo que le conviene. Yo lo tengo todo explicado en mis libros, en mi sitio web, en todo lo que la gente quiere escuchar de mí. O sea, tú no te autocuraste. No, 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 yo no me autosané, digamos. Yo me autosané emocionalmente, sí. Ahora, yo hice los tratamientos médicos que tenía que hacer, que fue ir dos veces al quirófano, después hice 38 sesiones de radioterapia bilateral y después hice nueve meses de un tratamiento de una terapia hormonal que debí haber hecho por cinco a diez años, que no pude tolerar, porque mi cuerpo no pudo tolerar. Y después de nueve meses de pasarla muy mal, el médico acordó conmigo que no podía ser peor el remedio que la enfermedad. Y por los tipos de tumores que yo había tenido, aceptó que yo dejara la medicación. Yo le dije que era bajo mi responsabilidad, que yo me iba a cuidar muchísimo de otras maneras, pero que yo elegía cómo vivir y cómo morir en todo caso, porque en esa instancia yo sentía que me estaba muriendo. La medicación a mí me hacía bajar de peso muchísimo. Yo tenía siete kilos menos que ahora, así que imagíname. Guau. No, no, nada. Era un esqueleto. Ahora peso 52 kilos. Para mí es el peso ideal. Estaba muy flaca, demacrada, verdosa, no podía comer. No, aparte uno sabe, tú te conoces, o sea, uno sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal. Sí, bueno. O sea, soltaste eso. Sí, solté, sí. O sea, dije no, no voy a seguir con esto porque no lo voy a poder, o sea, no lo aguanto más. Oscar aceptó, me respetó la decisión y a partir de ahí hice un cambio radical en mi alimentación, en mi manera de estar en este mundo. Me conecté, la enfermedad me ayudó a conectar con el mundo espiritual que era bastante, por un lado libre, porque en mi caso familiar no tuve una educación religiosa que me llevara a tener creencias que me limitaran después a decir, ¿sabes qué? Voy a creer en lo que se me canta, en esto. Yo creo que esto es así, que no sé qué. Hay gente que dice, no, bueno, yo creo en el angelito, creo en este, creo en el otro, le creo en tal cruz o tal estrella o tal... Yo no, yo me sentí completamente libre de armarme mi propia espiritualidad, mi modo, que fue lo que necesité ir a buscar cuando estaba enferma. Y después, bueno, siempre fui una persona que la palabra saludable siempre me encantó. O sea, si decía saludable, yo compraba. Pero bueno, después, en ese momento me di cuenta que lo que dice saludable no es tan saludable como dice y empecé a investigar un montón. Estudiaste. Empecé así, estudié un montón. No tengo título tampoco de nada, que ahora voy a ver si me pongo a ver, porque acá me dicen, ¿por qué tenés que ser coach? Tenés que ser esto, tenés que ser... Mira, te voy a decir algo, Marina. El coach más caro y más importante del mundo, Tony Robbins, no es coach. No tiene el título, no tiene el título. Esto me enteré hace poco. Y en realidad, yo lo que creo es que lo que le importa a la gente son los resultados. Puede haber una coach con el título que no te da resultados, o sí. Y puede haber alguien como tú, con tu experiencia de vida, con todo lo que has leído y has estudiado, y que no tienes el título en la mano, pero ayudas. Y yo soy consciente y sé y conozco gente que tú ayudas. Bueno, además Marina tiene una comunidad hermosa que les mandamos un beso enorme a todas. Hablo en femenino porque la mayoría son... La mayoría son mujeres. Son mujeres. Ahora, con la pandemia entraron muchos hombres que se ve que estuvieron en las casas y quisieron cuidar. Que me escuchan a través de las mujeres y de repente agarran y me empiezan a seguir también porque las mujeres que me siguen, de golpe me tienen todo el día en la cocina con la gente y dicen, uy Dios. Con el batido verde. Yo soy la tía de todos los hijos. Estoy como adentro de todas las casas. Es algo muy lindo que dicen. Es muy lindo. Pero, 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 por ejemplo, pasa que si yo quiero decirle a la gente ciertas cosas es difícil no tener un título, ¿no? Como que, bueno, te tomás tal vitamina y yo no le puedo decir a cualquiera... O sea, me sentiría más tranquila de tener ese título que me avale poder decirle si tómate 2.000 unidades internacionales de vitamina D al día que es importante. Puedo y no puedo. Entonces, bueno, voy a ver si tengo tiempo, voy a ver, pero la verdad es que me está faltando el tiempo. Pero en ese momento, volviendo porque si no nos vamos, cuando yo estaba enferma, que esto es cómo se me abrió este mundo, mi terapeuta, que eso siempre tuve desde chiquita, como te decía. Argentina total. Argentina total. Y mi psicoanalista, que sabía que a mí me gustaba mucho escribir, porque yo siempre escribí, siempre escribí, pero no hice nada con eso que yo escribía. Entonces, él un día, cuando le conté lo que me pasaba, me dijo, vas a escribir todos los días como si fuera una pastilla que tenés que tomar para curarte. Me lo recetó, o sea, me dio la orden a escribir, esto lo vas a escribir. Y yo lo llamaba por ahí un domingo, llorando, tengo miedo, me siento mal, anda a escribir. Y siempre escribir me daba excelentes resultados, me hacía sentir más tranquila, me ocupaba la cabeza, me daba... Bueno, tenía algo para hacer. Te salvó, se puede decir que la escritura te salvó. Sí, la escritura me salvó, la escritura me salvó mil por mil, o sea, mil por mil. Imagínate que en un momento dado, Oscar, que me veía todo el día en la computadora, escribir, 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 me dice, ¿qué escribís? ¿Qué es esto? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? Entonces le di para leer y le gustó tanto que agarró y le contó a un filósofo muy amigo de él en Argentina, que se llama Santiago Kovatlov, que es un filósofo, una persona, un intelectual muy importante, le dijo que lo que yo estaba haciendo y que quería que yo leyera lo que escribía. Se sintió que quería que él me empujara, me ayudara. Yo le dije, vos estás loco que yo le voy a leer todo esto a Santiago Kovatlov, me da vergüenza. Por lo menos yo tengo un tipo de escritura muy cotidiana, muy simple. Mejor, mejor porque se entiende bien. Claro, entonces, bueno, me convenció, después de varios meses me convenció y terminé en el estudio de Santiago leyéndole lo que escribía, que Santiago me dijo, esto vos lo tenés que publicar, porque vas a ayudar a mucha gente. Y yo en ese momento no me lo creía, no me animaba, pero seguí escribiendo, corrigiendo, emprolijando. ¿Qué es tu primer libro? El primer libro, Enfermé para sanar. Fue un diario para mí. Después cuando se transformó en un libro para todos, que un poquito tuve que corregir porque era muy expuesto, gran parte del éxito de ese libro es mi desnudez, mi verdad. Sí, una mujer que tenía, entre comillas, la vida resuelta en algún punto, así para no, como la gente que no te conocía tan profundamente, pero ahí había una cosa no, bueno, como un sufrimiento. No, no, una asignatura muy pendiente. O sea, conmigo misma, ser alguien por mí misma, tener mis ingresos, mi dinero. Dejar de ser la hija de. Dejar de ser la hija de, pero después, bueno, cuando pasaron los años, así fueron pasando los profesionales, todo mi equipo de sanadores, porque yo me fui armando un equipo de sanadores, armonizadora energética, la que me daba las flores de baja, el homeópata, la terapeuta. Yo me armé como un equipazo de médicos y sanadores y al final como que yo me di cuenta que yo tenía que dar ese salto de ser alguien para mí, por mí y descubrí que las mamas, que son este cuarto chakra, este chakra del corazón, del amor, del dar, del recibir, ¿no? Yo tenía bloqueado ese chakra, porque yo no estaba pudiendo, yo sentía que yo no me podía dar a mí misma todo eso que yo deseaba, ni tampoco le podía dar a mi hija todo eso que ella necesitaba. ¿Por qué? Por supuesto que yo le daba mucho amor, mi hija es un sol, yo la amé desde el primer día, nadie podría decir lo contrario, pero cuando no es lo mismo amar a un hijo siendo una mujer segura, en paz consigo misma, que le podía proveer de su alimento, las mamas son el medio que tenemos las mujeres para darle alimento, nutrimos a nuestros hijos. Es algo animal, ¿no? Entonces yo sentía en esa instancia, esta fue una interpretación mía, pero a mí me cabe divino y... A ti te cierra. A mí me cierra, claro, que es que yo no le podía, yo tenía una madre muy dadora, muy dadora, que al dar tanto también me limitaba, ¿no? Mi madre era muy generosa, me daba, me daba, eso me generaba también una situación de comodidad, ¿no? Un marido muy dador, muy generoso y muy dador, pero yo siempre... Hay mujeres que viven así, viven muy felices, yo no. Yo tenía siempre la angustia de que no lo lograba por mí misma. Entonces yo no le daba a mi hija la ropa, los juguetes, las cosas que yo quería comprar yo, siempre con el dinero de mi madre, con el dinero de Oscar, con el dinero que me había quedado de mi padre, que era mío, pero no era mío. El dinero de mis padres es mío, pero no es generado por mí. Entonces no tiene el mismo sabor, no es el mismo sabor que el dinero que uno se gana del esfuerzo, del dinero que te ganaste con tu talento, con tu don. Yo no digo que... Esto no es para el que me escucha, no es para poner un juicio de valor sobre cómo tiene que ser el dinero para cada uno. Esto es como es para mí. Es muy personal. Es muy personal. Esto es lo que a mí me pasaba con mi falta de autonutrición para poder nutrir a mi propia hija. Y las mamas tienen un significado en la biodecodificación, en, bueno, no sé, en distintas herramientas, distintas... La psicoinmunoendocrinología. Sí, en distintas, ¿cómo se llaman? Métodos de, no sé qué nombre ponerle, tienen distinto significado, pero más o menos para todas significa lo mismo, que es la nutrición, ¿no? Entonces, bueno, hay una que es con el padre y con el hombre, otra que es con la mujer. Yo tenía, el lío lo tenía por los dos lados, así que por eso lo tuve en los dos lados, ¿no? Es muy gráfico y a mí me encanta esta frase que te voy a decir para entrar de lleno al tema de la alimentación y del tipo de vida que llevas tú, Marina. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Sí. Contanos de esto, ¿cómo te nutriste? ¿Cómo revertiste todo esto? Y cómo, bueno, si bien muy bien lo has explicado con tratamiento médico, pero también tú has hecho mucho para curarte. Muchísimo, porque los tratamientos médicos me dejaron hecha pelota. Esa es la verdad, débil. O sea, los tratamientos médicos ayudan un montón, pero también son muy difíciles de tolerar para un cuerpo. Porque matan, perdóname, a ver, corregime si me equivoco, matan lo malo, pero también matan lo bueno. Ah, sí, sí, matan lo bueno y lo malo. Se llevan por delante. Sí, sí, la radiación no puede elegir qué tejido sí, qué tejido. Bueno, por ahí elige, focaliza en un tejido, pero la radiación una vez que entró, entró la radiación. Entonces, bueno, esa radiación te hace daño a todo, lo bueno, lo malo, te lastima el estómago, te lastima todo. Entonces, bueno. Bueno, estabas débil. Estaba muy débil. Estaba muy, me sentía muy, de golpe me sentía enferma. Entonces, bueno, empecé a investigar, a ver cómo hacer. ¿Te dolía, Marina? ¿Esto duele? Bueno, sí, duele, duele, duele. En distintos momentos duele. O sea, en el momento cuando detecté el cáncer, el cáncer, las mamás no me dolía hasta que no me las operaron, las cortaron y todo eso no duele porque la bolita que yo tenía la toqué bañándome y la otra ni me di cuenta porque esas células intrautales no duelen ni se ven ni nada. Qué importante revisarse, ¿no? Por eso hay que hacerse los controles y en este mes rosa, yo insisto muchísimo porque un cáncer de mamá detectado a tiempo es... La diferencia entre... Sí, es todo, es todo. O sea, vos te vas, te haces tu tratamiento, depende el que te toque, te operás y estás a tiempo de seguir adelante. Cuando un cáncer de mamá ya hizo metástasis y se complicó por todo el cuerpo, bueno, no quiere decir que no te vas a salvar porque hay muchos casos en los que la gente sale adelante también, pero es más complicado. Es mucho mejor agarrarlo a tiempo y para eso está la detección temprana que tan, la verdad que... Que tanto nos dicen y a algunos hacemos caso y otros no. Claro, claro, y realmente cambia muchísimo. Yo detecté todo muy temprano, muy temprano. Y así todo, claro. Mis ganglios centinelas que son, digamos, son los ganglios que están en las axilas que son el guardián, el que hace que detecta ahí todo lo que hace, que no pase para otros lados o sí, digamos, ese guardián, ese centinela, en mi caso estaban sanos de ambos lados. Y eso fue una suerte porque eso es que lo detecté temprano. Después si no, ya lo detectas tarde, eso empieza a ir para otros lados y bueno, ahí los tratamientos son más complejos, más largos. Bueno, caso por caso, lo que sí es que yo sentí que no podía ser que la alimentación no tuviera nada que ver más allá. Esto es todo, cuerpo, mente, espíritu. Te hablé de la parte espiritual, te hablé de la parte emocional que es muy grande porque cuando nuestro cuerpo emocional está enfermo, eso más tarde, más temprano llega a nuestras células y nuestro cuerpo físico, que es, o sea, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual, estamos todos unidos. Entonces... Los disgustos, los malos ratos, el estrés, todo esto va haciéndome ya. Todo esto, si no se tramita bien, o sea, todos tenemos disgustos, todos tenemos malos momentos, todos tenemos estrés. Ahora, si uno no sabe tramitar esos malos momentos, esos duelos... Gestionarlos. Gestionarlos. Si uno no sabe manejar el nivel de estrés y lo acumula todos los días, todos los días y no lo drena, no hace actividad física, no se calma la cabeza con cualquier técnica de relajación, no se hacen masajes, no hace ejercicio, no sé, hay un montón de cosas para hacer que hacen que tu nivel de estrés, bueno, sea equilibrado, digamos, lo puedas ir manejando para que no te arruine el cuerpo. Lo mismo con tus emociones. Si vos tapás, tragás, ahogás, no querés escucharte, no querés sanar, no querés ver, no querés hablar, entonces... El cuerpo te avisa. El cuerpo te va a decir a los gritos, y esto era algo que a mí el cuerpo me dijo, bueno, Marina, basta, se te cargo de esta parte de tu vida porque a vos te importa, a vos te hace mal no ser autónoma, no tener tu luz propia, no tener tu independencia, te hace sufrir. A otro no, a mí sí. Entonces, finalmente, mi cuerpo me habló de ese modo. Y yo le presté atención, lo escuché, le hice caso, dije ok, ok, ok. Entendí que mi cuerpo me estaba explicando algo. Hay gente que pasa por la experiencia traumática de un cáncer, y nunca se detiene a pensar qué tiene que ver con ella, con él. Y dice, este bicho, no, el cáncer no es un bicho. El bicho es... Y es contagioso. No, no es contagioso, no es un virus, no es una bacteria. El COVID es contagioso, la gripe es contagiosa, el cáncer no es un bicho. Es algo que se hace adentro de uno porque algo empieza a funcionar mal, porque todas las células funcionan a la perfección. Hay una armonía en nuestro cuerpo maravilloso. Nuestro cuerpo está hecho para funcionar a las mil maravillas, para andar todas las funciones, una se corresponde con la otra, todo está totalmente... Es un trabajo de relojería que alguien inventó maravillosamente bien. Y cuando no anda bien es porque algo estamos haciendo mal. Simple, simple. Entonces, cuando uno come cualquier cosa, el cuerpo tiene un límite, tiene un límite, comes malos pensamientos, comes malos alimentos, comes malas energías. Llega un momento que el cuerpo te dice, basta. Explota por algún lado y te avisa. Ahora, ¿cómo descubriste los jugos verdes, los humos, como dicen acá? Vos dijiste una frase de Hipócrates, muy famosa. Yo estudié en ese momento cuando estaba enferma. Empezaban, viste, bueno, yo abrí mi cabeza, porque hay gente, como te digo, que sigue pensando que no tiene nada que ver con uno, que no hay nada que uno pueda hacer, que no tiene nada que dejar de comer, porque los médicos algunos siguen sosteniendo que la comida no tiene nada que ver y es desesperante para mi trabajo. ¿Te imaginás las cosas que escucho? Vos te agarrás la cabeza. Yo me agarro la cabeza cuando la gente me dice, a mí mi médico me dijo que coma todo igual. Y yo digo, bueno, no sé, ¿me escuchás? ¿Por algo estás acá? ¿Por algo se te ocurre mirarme? Hacé lo que quieras. Yo puedo hasta donde puedo, pero seguir pensando que el combustible que vos le pones a tu cuerpo es lo mismo, que le pongas a tu auto nafta de la mejor, de la peor, de gasoil, no sé cómo se llaman acá las naftas. Se entiende perfectamente, Marina. Ponerle alimento bueno o alimento malo. O sea, ¿cómo alimentás tu auto? ¿Cómo alimentás tu cuerpo? El auto que te va a conducir por toda la vida, que no lo podés comprar otro después, ¿viste? O sea, el auto se... Después es tarde. Es tarde, ¿entendés? Y entonces, bueno, seguir pensando que el alimento no tiene nada que ver y es tu combustible de cada día, es realmente un grado de negación y de estarudez que me puede poner de la cabeza. Lo que pasa es que se entiende el término de la cabeza. Sí, se entiende perfecto. Y entonces ahí me puse a estudiar, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Hice un curso que no pude terminar tampoco porque era tan difícil que no lo pude terminar. ¿Qué era? Porque era todo en inglés y yo hablo inglés y todo, como les conté antes, pero este tenía que leer como, no sé, 100 libros en inglés dificilísimos y en un momento me agoté, todo online me agoté, pero me sirvió suficiente para entender la importancia de la clorofila, del wheatgrass, de los jugos, del azúcar no, de la harina no, de los animales muy pocos. Bueno, este curso es el Hipócrates Health Institute que se basa todo en la teoría de Anne Wigmore, que es una mujer que tuvo muchas enfermedades muy serias y todas las curó con wheatgrass, que son los brotes de pasto de trigo orgánicos. Aquí, en España, solo se vende iofilizado en polvo. Yo estoy luchando con el herbolario navarro para que lo fabrique alguien porque me falta de Argentina muchísimo. Pero, ¿qué vendría a ser esto, Marina? Me perdí, acá me agarraste. Es, ¿qué es? Esto es, como te digo, es clorofila. Clorofila. Clorofila, o sea, al máximo, el máximo esplendor de la clorofila que sale de unos brotes de pasto de trigo, o sea, lo que no tiene nada que ver con el tema de la celiaquía, porque este trigo, porque no comes... Hay una parte que no comes. No, no, esto es el pasto. Ese brote, esa semilla, saca un pasto, un pastito, que se hace jugo. Y esa clorofila... Es poderoso. Es poderoso. En Argentina se vende congelada esa clorofila a una temperatura muy baja que hace que no se pierdan esos nutrientes y es buenísimo eso se suma en el jugo. La gente lo pone en un vasito de agua, un vasito de agua con limón. ¿Cada día? Cada día. Y así se curó esta mujer, Ann Wigmore. La pueden googlear, vale la pena. Yo estudié ahí y entendí la importancia del jugo verde, de la clorofila, de los alimentos crudos, de las enzimas, cómo nuestro banco enzimático se va perdiendo con los años. Eso hace que nuestras digestiones sean más y más lentas y difíciles. Eso hace que nuestro intestino tenga un montón de inconvenientes. Bueno, entonces el tema de los alimentos crudos que dan mucha energía. Vos viste que yo tengo mucha energía y yo llego a la noche y nunca estoy cansada. A veces hasta me cuesta a veces parar porque tengo mucha energía y no la logro tomando nada más que jugos verdes, alimentos. ¿Qué comes en un día, Marina? Que ya luego te voy a pedir más adelante del podcast que nos des consejos a los normales. A los normales, porque Marina tiene en su cocina, parece un laboratorio, tiene la super juguera. Ahora nos vas a contar. Sí, pero bueno, hay muchas maneras. Yo ahora tengo la super juguera, Gachi, pero yo empecé sin tener ninguna juguera. Y cuando descubrí que los jugos verdes podían ser una opción interesante para limpiar mi cuerpo, para detoxificar de toda la radiación, para limpiarme y para darme la energía que no tenía. Una amiga me regaló una juguera que tenía tirada en un placar en la cocina que me decía, esto no lo voy a lavar más, no lo quiero más. Si lo querés, te lo regalo. Y era una juguera de las que no son las ideales porque son esas centrífugas que tienen unas cuchillas metálicas que de alguna manera oxidan los alimentos porque van a una temperatura muy elevada y a una velocidad que los oxida. Pero yo empecé y estuve como dos años con esa juguera. Empezaste con lo que tenías. Con lo que tenía. Por eso yo le digo a la gente, no hay excusas. Tenés una media de nylon, no tenés una bolsita que recién hoy compré en Amazon que vale ocho euros. Para hacer las leches vegetales, ¿no? Claro, para hacer las leches vegetales. Hay muchas, y para colar los jugos, si no tenés juguera y tenés una, acá se llama la batidora. No, la licuadora, ¿cómo se llama? La batidora, porque en Argentina la batidora es la que tiene la cuchilla. La que bate para hacer los pasteles. No. Para hacer la crema, la nata, todo esto. No, no. La que tiene los dos palitos que hacen así. No, eso es una batidora. Tienes razón, la batidora. La licuadora, estoy hablando yo. La licuadora es lo que aquí es la juguera. Claro. Pero no, en Argentina una licuadora es una, lo que aquí llaman creo, la batidora de vaso. Me parece. Que es chiquitita, que es más chiquita. No, que es una licuadora, que es la que tiene esas cuchillas metálicas que hacen un smoothie, un que... Esa es la que tengo yo. Esa no sirve para hacer... Esa sirve perfectamente. Perfecto. Pero ahí te estás haciendo un smoothie, un licuado, no un zumo. Vale. Para hacer un zumo necesitas eliminar la fibra, un jugo, zumo aquí, en Argentina un jugo y para eso usás la bolsita, si no tuvieras una batidora como la mía. Para colar. Una licuadora como la mía, me hago un lío con esto. Estamos acá con los dos idiomas. Pero entonces, ¿vos qué recomendás? ¿Los jugos, o sea, los zumos, que es sin la fibra o el batido? Son cosas muy importantes, diferentes y geniales las dos. Y depende de tu necesidad. Yo te voy a dar las diferencias entre unos y otros y cada oyente podrá decidir qué es lo que necesita su cuerpo. Lo que yo les digo todo el tiempo es que me miren para ver lo que yo hago, pero que se fijen qué les hace bien y qué les hace mal. Hay gente que dice, yo me tomo uno de tus jugos y salgo corriendo al baño. Bueno, a mí no me pasa. Y a lo mejor salir corriendo al baño algunas veces está bueno porque hay que limpiar algo que tiene que salir. Está también bueno. Pero depende. Si vos sos una persona con problemas de azúcar, tenés diabetes, tenés problemas de azúcar, te conviene tomar smoothies licuados con fibra para que esto no genere azúcar, picos de azúcar en sangre. Entonces, si vos tomás sin fibra, eso entra a toda velocidad en tu torrente sanguíneo y si vos tenés problemas, de repente te metés la piña, hay gente que no me escucha y que pone todas las frutas, en vez de poner, es más verde que de fruta, es más vegetal. Es un 80% vegetal, ¿no? Y un 20% más o menos, y un 20% de fruta. Sí, es mucho más vegetal que frutas. La medida vendría a ser 3 a 1. Tres vegetales contra una fruta, cinco vegetales contra dos frutas. Entonces, es muy importante. ¿Y qué fruta? Las frutas de índice glucémico bajo para ser un jugo, un zumo, porque entra a toda velocidad el torrente sanguíneo. Yo por eso les digo que los sábados mi permitido es la piña, el ananá. Y la gente dice, ah, guau, ese es tu permitido. Ese es mi permitido. Porque es muy dulce. Porque tiene mucha azúcar. El ananá tiene índice glucémico alto. Entonces, estas son cosas a tener en cuenta. La persona que no puede ir al baño, que no hace caca, lo vamos a decir como se dice. No sé cómo se dice acá en España, pero supongo que se dice igual. La persona que no puede ir al baño, tiene que tomar fibra, porque tiene que hacer de escoba para barrer ese intestino. De nada sirve querer hacer una detoxificación cuando el intestino está sucio. Está contaminado. Está contaminado. Entonces, hay que primero barrer, limpiar, ¿no? Y luego. Y luego pintar. Claro. Uno que hace, primero, o sea, llama a los pintores, quiere arreglar la casa. Primero limpia la mugre, saca todas las barres, y después el pintor empieza a pulir, a rasquetear la pared y pinta. Perfecto. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, va a depender de la necesidad de cada uno. A mí, por la mañana, que tengo mi intestino muy limpio y me funciona bien, me gusta el jugo, el zumo. Me gusta tener mucha energía y no generar, no activar mi sistema digestivo demasiado. Con un licuado se enciende el sistema digestivo, el cuerpo tiene que romper toda esa fibra, ¿entendés? Yo prefiero energía rápida, ¿no? Directa. Porque no tomo café, porque el café es un... Estimulante. Sí, es un estimulante, es acidificante. Vos me ves aquí con esta infusión argentina que se llama mate, que me la traje porque no hice tiempo, y que es muy estimulante y excitante la yerba mate, pero yo le pongo un poquito de yerba mate, orgánica, suave. ¿Y qué le pones? Contanos. Y le pongo yuyos, hierbas, hierbas que a mí me gustan. Aquí en el Herbolario Navarro es una fiesta la cantidad de hierbas que se pueden encontrar y en Argentina también se buscan las hierbas que a uno le caigan bien, porque las hierbas son remedios, son remedios potentes. Entonces, hay que ver cuáles son para uno y cuáles no. Yo le pongo manzanilla dulce porque me encanta, porque es muy suavizante para el intestino. Le pongo cedrón, que también es bueno para el intestino. Le pongo azar, que tiene ese sabor al pan dulce. Y tiene ricolor. Y tiene ricolor, y es hidratante. Le pongo diente de león porque es un depurativo, muy depurativo. Le pongo cola de caballo porque es diurética. Todas cosas que a mí me hacen bien. Le podés poner mentapoleo, le podés poner lo que te falte, lo que necesites, porque son hierbas sanadoras, potentes. Entonces, de golpe le sumo un poquito de canela de ceilán, que es muy antibacteriana, que ayuda muchísimo con la glucemia, para controlar el azúcar en sangre. Tiene muchas propiedades. No le pongo azúcar. No. No le pongo edulcorante. Hay muchas cosas que no uso más y que hacen a que mi cuerpo se sienta con energía. De repente vos podés tomar jugo, pero después del jugo empezás todo el día con la harina, con el trigo, con el gluten, tostadas. Te comes un asado. ¿Cómo haces, Marina, cuando vas a un asado, una barbacoa? No voy mucho porque, bueno, porque no sé, pero no tengo muchos. Pero no me privo. Por ejemplo, cuando voy a un asado, que ahora cuando vaya a Argentina, dentro de poco, tengo... Te invitan. Estoy esperando. Tenemos amigos que nos están esperando. Nosotros somos muy amigos de Palito y Evangelina, de Palito Ortega. Son famosos también. Famosísimo aquí, Palito. Palito Ortega, cantante. Sí, acá es muy famoso también. Ha sido un... Bueno, es muy famoso. Y te hace un asado Palito. Y nos hace el asado Palito. Y Oscar se muere. Entonces ya están programando los asados. Pero tiene que haber mucha ensalada, ¿o no? Bueno, Evangelina ya sabe que ella hace unas ensaladas muy llenas de cosas que sabe esta para Marina. A Marina le traen la ensalada que viene con mucho verde, que viene con tomate, que por ahí tiene cebolla, pero no trae queso, no trae... Ni pedacitos de pan. Ni pedacitos de pan. No trae arroz. Mi ensalada que es bien vegetal. Evangelina sabe que no le tiene que poner acheto balsámico a mi ensalada porque es azúcar. Yo condimento la ensalada con aceite de oliva, un poquito de sal rosa, un poquito de limón para potenciar el hierro que tienen las hojas verdes. Después, por ejemplo, no como el pan. No como el pan. Y sí como la carne. Como un pedacito de carne. Pero no como el chorizo, la chura. En Argentina se come... Bueno, acá también existen las mollejas, el chorizo. Yo no como esas cosas. Esas cosas, no. Un pedacito de carne, sí. Una vez por semana, un pedacito de carne de buena calidad, sí. Todos los días, no. No, y te costó mucho, Marina. El postre, no. Si comí la carne, no como el postre. Elegís. El hijo. El vino, una copita, no una botella. Acá toman mucho alcohol las mujeres. En el mundo entero, pero el alcohol es malísimo para las mujeres. ¿Cuánto alcohol al día vas a tomar? No podés tomarte la cañita al mediodía, la cañita a media tarde. La copa de vino a la noche. La copa de vino a la noche. Eso es malísimo. Una copita de vino tinto con la cena, vale. Más, no. No. Ahora, ¿te costó mucho este cambio tan grande, Marina? Sí. Porque esa parte estamos en una sociedad donde, como vos bien acabás de decir, es que la cañita es todo muy social. La comida, el beber. Bueno, sí, me costó, pero al principio soy honestísima y lo digo en el libro, en Enfermedia para sanar, lo mismo después lo refuerzo en el segundo, así me cuido yo. Cuando yo me enteré que tenía que cambiar toda mi alimentación porque vino a mí una persona a decírmelo, yo me puse muy mal y le dije a Oscar, si yo tengo que comer así, como dice este, prefiero morirme. Como que directamente dije, prefiero la muerte. Nada, o sea, ¿cómo no voy a comer más dulces, ni tortas, ni pastas? O sea, tú antes de esto, antes de enterarte del cáncer, ¿comías normal, como puedo comer yo, cualquier persona? Sí, comía normal cuidándome. Siempre fui flaca, siempre fui una persona de comer normal cuidándome, con límites, pero comía pastas, comía de todo, no sabía que la harina me podía hacer tan mal, no sabía, qué sé yo, comía postres, no todos los días para no engordar, pero no sabía que eran tan malos los postres para la salud, comía todo tipo de alimentos procesados, yo no sabía que todos los alimentos que están llenos de químicos, con palabras que terminan enante, colorante, saborizante, conservante, bueno, todos esos antes eran malísimos, qué sé yo, mi heladera estaba repleta de lácteos para tener los huesos fuertes, el queso para tener los huesos fuertes, no comes lácteos, ni uno, no pruebo los lácteos y mi intestino es completamente feliz y mi intestino vivía hinchado. Cuando yo hablo de inflamación, que hablamos mucho con mi nutricionista Laura Serna, de inflamación, la gente asocia la palabra inflamado con que tiene la panza hinchada, con que tiene la panza inflada, ¿no? Y de lo que se trata es de tener una alimentación antiinflamatoria que no inflame tejidos, células, órganos en general, que tal vez tu panza no se infla y no tenés la panza toda hinchada, pero es una inflamación silenciosa que va por, que no te enteras y entonces de golpe tu cuerpo está sufriendo muchísimo y para eso hay que eliminar un montón de alimentos que son malísimos. Los lácteos son muy inflamatorios. La mayoría de la humanidad tiene intolerancia a la lactosa, a la azúcar que tienen los lácteos, tiene intolerancia a los lácteos y así todo se lo sigue comiendo en todo porque la pasta con queso y el postre con la crema y con la manteca. Todo, todo, todo. Y la gente cree que cuando la gente dice, no, yo no como lácteos, o sea, la gente cree que el lácteo es la leche. No, hay una falta de información tan grande que creo que hoy en día se... No, lácteos, yogur, la leche que le pones al café, el queso. Ahora, Marina, convencenos, a mí ya me convenciste porque te conozco hace tiempo, pero convencenos por qué tenemos que tomar los batidos verdes. Mira, primero porque tenés que ayudar a esta inflamación que todos, quien más, quien menos, tenemos porque estamos rodeados de ondas, porque vivimos en un mundo donde el aire está bastante contaminado. Ponele que no vivís en una ciudad y hay mucha contaminación ambiental, hay muchas ondas raras que pasan por todos lados, imagínate, porque todo lo que vos puedas comer en el día no alcanza, no alcanza, o sea, tenés que comer tanta ensalada, tanta verdura para poder incorporar lo que podés incorporar en un solo vaso, ¿entendés? O sea, yo me puedo comer una planta de espinaca entera en un jugo y comerte una planta de espinaca entera en una ensalada y qué sé yo, es medio como delicado. Entonces, vos imagínate que yo esta mañana arranqué mi mañana con dos pepinos grandes, una planta de apio, un hinojo entero, medio limón, dos manzanas verdes pequeñitas. Bueno, esto es lo que tenía el jugo de hoy porque era lunes y no tenía suficientes hojas verdes. Pero le puse, los jugos verdes llevan superalimentos, se les puede poner espirulina o macha o se les puede poner el wheatgrass, este que te digo que es la hostia, como dicen aquí. Se le puede poner... ¿Jengibre? Jengibre, que bueno, hoy no le puse porque a veces, como estoy en esa edad menopáusica, hay ciertos alimentos como el jengibre, la canela, el picante, el alcohol, el chocolate, levantan la temperatura corporal. Y a veces, ayer le puse jengibre al jugo y a la noche transpiré más de lo que me gusta y dije, Marina, hoy jengibre no, porque le da un pico riquísimo. Tú ya te conoces. Sí, yo ya me conozco, yo conozco el poder que tienen los alimentos. Este libro, Pasa Amor y Jugó Verde, tiene un glosario, un diccionario, con todos los poderes de lo que hace cada joya verde, como les digo yo. Cada una, lo que hace todo, el limón, la piña, el jengibre, la canela, la semilla. ¿Para qué es? Porque cuando uno sabe, la información da poder. Cuando uno sabe y decís, bueno, puedes elegir. Puedes elegir. Entonces, por eso, yo me puse a estudiar por eso, para poder saber qué elegir y qué no. No me alcanzaba con lo que me decían. Yo quería saber qué era lo que me tenía que comer yo, tomar yo. Por ejemplo, a los niños que no les gusta lo verde, que no les gustan las verduras, les haces un buen batido con banana, palta, espinaca, frutos rojos. Riquísimo. Riquísimo. Y no se dan cuenta que están comiendo espinaca, que están comiendo palta, aguacate, que están comiendo pepino, porque tiene banana, que tiene un sabor. Y lo endulza. Entonces, bueno, hay muchos trucos para incorporar cantidad de minerales, vitaminas, fitonutrientes, enzimas, clorofila, agua, oxígeno. Las plantas tienen oxígeno. Nosotros necesitamos mucho oxígeno. Las células cancerosas son anaeróbicas. Odian el oxígeno. No les gusta. Les gusta el azúcar. Les gusta la harina. Les gusta la grasa animal. Les gustan todos los químicos, todos los alimentos acidificantes que a nosotros nos hacen tan mal, a las células cancerosas les encantan. Entonces, eso es lo que hago yo. Una dieta, básicamente... Para espantar al cáncer. Bueno, para espantar al cáncer y a cualquier otra enfermedad que quiera hacerse adentro mío, cualquier autoinmune. Más o menos vale para las mismas cosas. Esta alimentación que yo llevo antiinflamatoria, alcalinizante. Donde no me paso el día... Esto lo quiero aclarar porque a la gente la obsesiona el tema. No me paso el día diciendo, este alimento es ácido, este es alcalino. Cuando uno sabe cuáles son los ácidos y los alcalinos, puede ir haciendo un equilibrio al día de cuántos te comes de unos y cuántos te comes de otros. Vos podés hacer una dieta 80-20, 80% de alimentos alcalinos, 20% ácidos. 60-40 no está mal. Por ejemplo, Marina, ¿cómo sería? Sin entrar en muchísimo, muchísimo detalle, pero ¿qué alimentos? ¿Cómo es un día tuyo de alimentación? O sea, por ejemplo, tú desayunas el zumo verde. Sí, ese es mi desayuno porque no lo cambio por nada. Esa es mi manera de incorporar toda la energía que necesito, de desintoxicar mi cuerpo, de llenarme de vitaminas, de minerales. Ese es mi desayuno. ¿Y hasta el mediodía nada? Y además yo hago como un reposo digestivo diario y dejo muchas horas sin masticar. Bueno, todavía no sé qué hora es ahora, hace horas que no mastico. Mirá, en este momento son las 4 de la tarde. Imagínate que yo terminé de cenar a las 10 de la noche y todavía estoy a zumo, ¿no? Bueno, ahora porque estoy aquí contigo. Si no hubieses comido al mediodía. A veces sí, siempre, depende de lo horario que me levante. El jugo tiene tantos nutrientes que te llena, te satisface. Cuando uno tiene tanto hambre y tanto hambre a cada rato, es porque está comiendo alimentos vacíos de nutrientes. El cuerpo necesita nutrientes y si vos le das cosas que no lo alimentan, te va a pedir comida, te va a pedir nutrientes. Y vos le seguís dando alimentos que no alimentan. Te va a seguir pidiendo. Te va a seguir pidiendo. Y la gente dice, yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo como esto y no me lleno, yo como el otro y quiero más. Bueno, también hay un hambre emocional, ¿no? Que es lo que hablabas antes del todo. Sí, es el hambre emocional. Pero cuando uno le da al cuerpo una buena nutrición, el cuerpo enseguida entiende la consigna y dice, ah, bueno, estoy bien, estoy nutrido, no tengo hambre, no tengo que comer por comer, ¿sí? Por supuesto que una persona que está muy mal emocionalmente, a lo mejor no puede llegar a darle esta oportunidad a su cuerpo. Primero tiene que sanar todos esos dolores, angustias emocionales para poder abordar esta parte. Pero al mediodía yo tengo un problema que es al revés de lo que debería. Porque lo ideal sería un almuerzo más tupido y una cena más liviana. Pero a mi marido le gusta la cena, es la costumbre que tenemos de toda la vida y me cuesta muchísimo de golpe decirle, no, yo no voy a cenar porque hay que dormir con casi nada de peso, digamos, ¿no? Entonces yo al mediodía me como una alcachofa. Acá en España las alcachofas son un alimento muy común, todo el mundo come. A mí me encanta, me como una alcachofa o dos, me como un huevo duro, necesito aguacate que me encanta, que es una grasa buena, el huevo que es acidificante. Pero en el balance, la alcachofa no, el aguacate no, ¿entendés? Entonces es como vas balanceando. Yo necesito la proteína del huevo, el colágeno que me da el huevo. Entonces, bueno, de golpe me como un huevo. La gente me dice, pero comes todos los días lo mismo. A mí no me interesa tanto la variedad porque tampoco tengo tiempo de estar cada día cocinándome algo diferente. Tengo unas rutinas que me ordenan la alimentación. Y a la noche sí es el momento de distenderme, de sentarme con mi marido, de tomarme una copita de vino, de hacer una cena más variada. ¿Qué cenas? Pero cada día algo diferente, ¿entendés? Si Oscar, por ejemplo, es un gran cocinero, un gran, gran cocinero, él encanta cocinar y él no me deja ni entrar a la cocina de noche. Yo tengo la suerte de que él me cocina, pero él me cocina para mí lo que yo tengo que comer y él se cocina para él lo que él tiene que comer. Es una dicha, lo agradezco, soy muy privilegiada. Pero, por ejemplo, yo como pescado, siempre pescados salvajes, pescados que no sean de aguas trato, de que no sean de aguas contaminadas, no de criadero, como ensalada, como verduras hervidas al vapor. De repente, qué sé yo, ayer, a ver, porque cada día otra cosa, pero, por ejemplo, ayer Oscar hizo para hacer un caldo de verduras, que a mí me gusta siempre tomar mi caldo de huesos con colágeno, le sumo caldo de verduras, yo me hago ese caldo de huesos sanador maravilloso. Entonces, para hacer el caldo, le pone un poquito de carne y papa. Bueno, papa no, mentira, papa no como. Poquito. Poquito, pero le pone batata, boniato, le pone zapallo, zanahoria, muchas verduras. Entonces, bueno, ayer comí ese pedacito de carne con un puré riquísimo que me hice con todas las verduras y eso era un manjar. Mi marido comió con un amigo que vino a casa milanesas con la misma ensalada que yo hice para todos. Yo milanesas no porque me caen pesadas, porque tienen el pan rallado, porque es frito, que las haga al horno, como pescado. Un día como guiso de lentejas que me hago yo todo con verduras. Un día me puedo hacer un arroz salvaje salteado con verduritas, tortillas, un día me he permitido la tortilla de papas hecha por Oscar que es increíble, con verduras, siempre mucha ensalada para equilibrar el azúcar que puede entrar de la papa o de la legumbre o del cereal. No como postre, no, eso es como la clave del éxito, no comer nunca el dulce ni el postre ni la fruta con la comida. No, no, ya no, mi cuerpo ya entendió, ya entendió y cuando de repente es, bueno, voy a mi cumpleaños, voy a un permitido, voy a una fiesta y hoy me como un postre. Bueno, vale, mi cuerpo está acostumbrado a estar muy sano. Un día que lo hago no pasa nada porque no es una costumbre de todos los días. Entonces vale un permitido, pero igual lo sufre mi cuerpo. Dice, ¿qué le pasó a esta que estábamos tan bien y me vino a meter este helado, esta torta o algo así, entendés? Ahora Marina, además de la alimentación y todo lo que nos estás contando, ¿qué cosas han cambiado en tu vida antes y después de tener cáncer? Bueno, bueno, muchas. Todo lo que te conté, esta sensación de yo logré edificarme, logré construir un proyecto personal que me hace muy feliz, me encanta ayudar a la gente, me encanta, por ejemplo, mañana estamos a 18, mañana es 19, que es el día mundial de la concientización del cárcer de mamá. Entonces yo preparé para regalarle a toda mi comunidad una especie de ebook con un montón de consejos para la gente que está atravesando los tratamientos, con el asesoramiento de los profesionales que trabajan conmigo y a mí me da mucha satisfacción poder ayudar, poder contarles todo eso que yo aprendí con la experiencia, todo lo que investigué, para que el camino les sea más sencillo, que no va a ser un camino fácil porque atravesar un cáncer no es fácil, el miedo es muy potente cuando uno tiene este, como se llama, cuando te da este diagnóstico y bueno, es un momento difícil, pero para mí poder ayudar, decirles, bueno, es verdad, estás en una difícil, pero mira todo lo que hay para hacer, abrir, buscar, confiar, tenés esperanza, no te dejes atrapar por el pronóstico, te dan un diagnóstico, vale, vas con ese diagnóstico, sabelo todo el diagnóstico, no te hagas la tonta, conocé de qué se trata, conocé qué tenés, conocé qué tenés que curar, contra qué vas a luchar en tu cuerpo. Entonces es importante, es importante que nadie te quite la esperanza, que nadie te diga que vas a vivir un año, dos, cinco meses, cuatro días, no lo creas, no se lo creas a nadie porque eso lo puede decidir solo Dios y tu trabajo personal y tu esfuerzo y tu voluntad por vivir, tu amor por la vida. Es cierto que hay casos en los que el cáncer está muy avanzado y por más que vos quieras vivir a veces no se logra, pero así todo, así todo, yo creo que todos tenemos que mantener la esperanza, todos tenemos que seguir buscando. Hay milagros, hay muchos casos de milagros que ni los médicos pueden acreditar. Está el caso de Anita Morgiani, que es el mejor de los milagros, que a mí me salvó la cabeza. La del libro, que tiene un libro. Yo recomiendo a toda persona que nos esté escuchando ir a YouTube y conocer a Anita Morgiani. Se escribe M-O-O-R-J-A-N-I. Anita Morgiani es una mujer que estaba muerta, muerta. Morir para ser yo. Se llama Morir para ser yo, se llama su libro. Yo conocí a esta mujer en persona en Nueva York en un simposio de experiencias cercanas a la muerte y es una mujer que tuvo un milagro, que experimentó un milagro y no te voy a contar yo cómo lo hizo porque lo cuenta ella. Así que véanla, escúchenla y compartan porque esto es una red enorme de ayuda, de información. Por eso yo en esto que voy a regalarles mañana les digo que se lo compartan a quienes puedan, a quienes tengan alrededor, con cáncer, amigos, familias, que todos tengan una herramienta potente para decir, mira, a ver, viste que esto es como una cosa que vos te metés en el tren fantasma, yo lo digo así en el libro Enferme para Sanar, es el tren fantasma. Pero vos cuando vas a esos juegos de Disney o cuando vas a un parque de diversiones, vos sabés que del tren fantasma entras y dura un rato, te asustás un poco y salís. Con el cáncer vos no sabés cuánto va a durar el tren fantasma. No sabés si salís. Bueno, entonces lo que yo les digo es, todas estas herramientas que yo pude aprender, incorporar, son muy potentes. Yo no las tenía durante el proceso, las fui incorporando muy lentamente y la mayoría las aprendí una vez que yo ya estaba sana. Entonces todo lo que yo les comparto, desde cómo ir a un quirófano, con la cabeza cómo, cómo ir a los médicos, cómo tenés que hacer tus consultas, qué tenés que llevar para no olvidarte nada, cómo decorar la habitación de un hospital para no sentirte tan mal. No sé, un montón de cosas que yo fui. Que las has pasado. Las he pasado y dije, a ver, las voy a poner en papel. Qué tenemos que hacer con la diarrea, qué tenemos que hacer con los vómitos, qué tenemos que hacer con las náuseas, qué tenemos que hacer cuando tenemos la boca toda amarga, cuando no podemos comer por los tratamientos. Todas esas cosas que a veces los médicos... Se les escapa porque están claros. Pero no tienen tiempo. No sé, no sé, no sé. No vamos a hablar de ellos mal porque ellos son... No, para nada. Hay muchos que son maravillosos, otros que no, como en todas las profesiones. Pero a veces las consultas te quedan cortas. Uno se fue a casa y dice, ay, no le pregunté tal cosa. ¿Y ahora cómo hago? Y me da vergüenza llamarlo. Bueno, todo eso lo puse en un pequeño e-book de regalo que me encantaría que la gente pueda compartir. Es un regalo impresionante. Sí, ahora me tengo que ir corriendo a terminarlo. Pero me encanta saber que a mí ayudar me hace bien. Más allá de que es mi trabajo, que me da dinero, porque no lo voy a negar, porque la gente compra un libro y yo gano dinero. Y si compra un producto digital que está en mi sitio web, me da dinero. Pero hay mucha gente que no puede y también tiene información gratuita todos los días viéndome cómo hago las cosas. Mi canal de YouTube que es gratuito y pueden ver recetas. En el sitio web hay un montón de cosas. Este mismo libro que les voy a regalar. Qué sé yo, yo todos los días les comparto información. Este podcast. Este podcast. Bueno, es como ir escuchando cosas que te vayan abriendo el camino, allanando el camino. Y ayudar a hacer mejores elecciones. Ahora cuando uno se perfecciona, Marina, como vos, estás perfeccionando la vida de quienes te rodean. ¿Cómo influyó tu cambio en tu familia, en tu hija, en tu marido? ¿Ellos siguen tu camino? ¿Toman el jugo verde a la mañana? No. No. Chan, chan. Chan, chan. Ellos no toman jugo verde. No, no lo logré. Pero, y todos intentaron, probaron y dijeron, no, no. Oscar no lo sacó de su café con leche. Hay días que le digo, tomate el agüita con limón. Bueno, yo se lo hago, él toma el agua con limón, que es muy importante. En ayunas. En ayunas, un vaso de agua tibia con limón. Mi hija tiene que desaprender el camino que yo le enseñé. Porque yo no sabía todo lo que sé cuando ella era chiquita y cuando ella nació y cuando ella iba al colegio. Yo siempre fui una madre de esas que por el kiosco, no sé cómo se dice acá el kiosco. Sí, bueno, le comprabas chuches o chocolates. Nunca, nunca. Chocolates sí, pero digamos, viste que hay chicos que comen caramelos, chuches, se dicen. Sí, los caramelos y como las gominolas y todo esto, blanditos, chuches. No, los chuches, olvídate, no entraron en su boca. Pero el chocolate sí. El chocolate sí. Los chuches, nunca, nunca, nunca. La gaseosa, nunca, nunca, nunca. Mi hija era de las raras que iban a los cumpleaños y pedían agüita. Pero bueno, porque en mi casa no había esas cosas. Y yo siempre supe que esas cosas no estaban buenas. Pero igualmente le daba chocolates, le daba leche, le daba yogur y le daba mucha leche y mucho yogur porque yo creía que eso era buenísimo. Para los huesos. Para todo y le daba, qué sé yo, muchas cosas que hoy en día tengo que ver. La vuelvo loca para que no consuma más. Ella, por suerte, toma leche vegetal, entendió algunas cosas, entendió realmente como algunas cosas. De a poco. Yo creo que ella tiene que hacer ahora su proceso, su camino. Y cuando sea su momento, dejará lo que tiene que dejar, comerá lo que, qué sé yo. Yo no puedo manejar la vida de todo el mundo y no estaría bueno que lo haga tampoco. Pero la verdad es que indirectamente reciben alimentos orgánicos porque todo lo que yo compro en mi casa es orgánico. Bueno, ahora mi hija se fue a vivir a Inglaterra, así que, Dios mío, no quiero ni saber lo que come. Pero mi hijo, iba a decir, no, mi marido, que no es mi hijo, sigue comiendo, come todas las verduras orgánicas. Por lo menos no come pesticidas, no come venenos. Igualmente, Marina, te agradezco que hayas sacado el tema. Sí o sí tenemos que comer orgánico. Yo, por ejemplo, no compro orgánico. ¿Cómo lo tenemos que lavar para, ya sé que no se vuelve orgánico, pero para no consumir tanto veneno? A ver, vinagre. Vinagre lo que hace es eliminar cualquier tipo de bichito, bacteria, mugre rara que haya en una verdura. Nunca va a eliminar los pesticidas que se chupó la planta cuando la rociaron de veneno para que no la coman los bichos. No lo vas a poder evitar. Entonces, bueno, en el caso de lo que es para pelar, lo pelás. En el caso de lo que es hojas, todo eso se lava con vinagre 20 minutos y un poco eliminás todo tipo de peligro, bacteria, bichito, qué sé yo. Ahora, lo que es orgánico es orgánico y lo que no es orgánico no es orgánico. Y hay maneras de cultivar, de manejar la tierra. Hay todo un mundo orgánico muy diferente al que no lo es. Y en eso, el que puede, maravilloso. Es una gran inversión. El que no puede, bueno, no puede. Y alabar. Y alabar se ha dicho. Y alabar. Ya nos estamos acercando al final, Marina. Y te quería decir, vos cumpliste muchos sueños. Pero, ¿qué te queda por cumplir? Un montón. Un montón. Primero, me queda por conquistar España, que no me conocen todavía. Estamos en eso. Estamos en eso. Pero, bueno, quiero que estén mis libros aquí. Quiero dar mis charlas aquí. Quiero seguir dando mis charlas en Argentina. Quiero seguir escribiendo libros. Quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir, qué sé yo, no sé. Si un día se me da por subir al escenario y cantar y bailar. Y mientras me tomo el jugo verde, soy capaz de hacerlo también. Aparte, Marina es muy divertida. Ya los que la conocen ya lo saben. No estoy descubriendo América con esto. Pero los que todavía no la conocían, vayan a sus redes. Que es en Instagram, arroba Marina Borenstein. Sí, arroba Marina Borenstein. Y su web también. Facebook, Marina Borenstein. Mi canal de YouTube, Marina Borenstein. Se pueden suscribir a mi newsletter. Eso es, enfermeparasanar, todos juntos. Enfermeparasanar, arroba gmail.com. Y son muchos los sueños que tengo todavía por delante. Quiero conocer muchos lugares de este mundo. Quiero tener una casa con una linda terraza. O un lindo jardín. O un lindo balcón que nunca tuve. Es algo que nunca tuve. O poder algún día tener una casa mirando el mar. O un departamento frente del mar. No sé, tengo millones de sueños. ¿Dónde te ves? ¿Dónde está esa casa frente al mar? Bueno, la realidad es que ahora se me desfiguró un poco el sueño. Porque yo vivía en Argentina y mi sueño era tener en Punta del Este, en Punta Ballena, que es un lugar que me fascina. Es un lugar idílico. Idílico tener un departamento frente al mar. Y ver las puestas de sol. Y es el lugar de mi infancia, de mi felicidad, de la familia. Es el hogar, Punta del Este, para mí, Uruguay. Y ahora no sé, porque ahora me fui al otro hemisferio y no sé qué va a pasar. Pero como yo no sé nada, y todos los días me dejo sorprender por la vida que me va llevando por caminos que no tengo tan programados. Y me gusta eso, andar como con... Y bueno, si es acá, será en el Mediterráneo. Y si no, será en Punta del Este. Y no sé cuánto tiempo será acá. No sé nada. No sé nada. Es muy sabio esto que decís. Y está bien también ir cambiando de opinión. Porque uno va dejando caer capas y va cambiando. Entonces, tú no eres la marina que iba a Punta del Este. Ahora estás en Madrid. Suerte para mí que te tengo cerquita. Suerte para todos los que estamos por acá. Y te quería preguntar, Marina, ¿tú crees que tomando el jugo verde, llevando un tipo de alimentación como la que tú propones, podemos ser más felices? Pero ni lo dudes. O sea, como te dije ya varias veces en esta charla, somos un todo, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. No sirve para un pepino comer mucho vegetal crudo, semillas a troche y moche, quinoa a rolete y estar del tomate. No te sirve. Todo va junto. Sirve muchísimo comer bien, pensar bien, sentir bien. Si uno piensa bien, va a sentir mejor. La energía se va a poner mejor y el espíritu va a estar en alza. El alto, elevado. Comer vegetales ayuda muchísimo a tener energía. Cuando uno hace una alimentación que no te tira para abajo, que no te inflama, que no te cansa, que no te da sueño, que no te embota la cabeza, que no es que terminás de comer y te tenés que ir a dormir la siesta porque si no te desmayás. Todo eso pasa cuando uno lleva una alimentación mayoritariamente basada en plantas, en semillas, en algas, en frutos secos, con pescados. O sea, hay cosas que te tiran para abajo y no te dejan ser feliz porque la mayor parte del tipo tenés que estar durmiendo o tenés que estar digiriendo. O si tomás mucho alcohol, bueno, estás borracha. O sea, sí, muy rico, muy divertido. ¿Para qué? O sea, dura nada. Dura nada y, bueno, no hay manera de andar por la vida liviano con el estómago tan lleno. Qué buenas frases tirás, Marina. Sos lo más. Esta la acabo de inventar. Guardámela. Te quiero un montón. Sí, la voy a subrayar. Ahora ya sí estamos en el final del episodio y como último mensaje así cortito, lo que te quería pedir es qué les dirías a aquellas personas que están atravesando un cáncer. Bueno, como te dije antes, que no pierdan la esperanza, que los milagros existen, que en este momento son su misión más importante, la mejor misión que tienen en esta vida son ellas mismas, ellos mismos. Y que escuchar el diagnóstico, pero no creer nunca en los pronósticos. Muchísimas gracias, Marina. Mil gracias por compartir tu historia y hacernos emocionar tanto. Y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí cerquita episodio tras episodio. Marina, te dejo despedir a los oyentes. Bueno, un placer haber estado contigo, un placer haber charlado y haber compartido este momento tan lindo. Espero haber sido útil en algo y bueno, los espero por mis redes, los espero por mi mundo, mi comunidad saludable, mi comunidad verde y paz, amor y jugo verde. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a mi podcast, compártelo y déjanos un comentario a Marina y a mí que hemos hecho este capítulo con mucho amor para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé feliz donde estés. Un beso grande. Recuerda que puedes suscribirte a Sé feliz donde estés, en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus cinco estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gache Bocasi en Instagram, arroba Gache Bocasi o entrar en nuestra página web, séfelizdondestés.com